Contento, contento y bueno, con mucha responsabilidad a la vez de ser parte de esta cartelera tan enorme, tan linda y bueno, de este pueblo tan rico en cultura, en gastronomía, como ya escuchamos ahí a la gente que mencionaba este pueblo tan pintoresco y bueno, yo venir desde allá de Formosa con todo mi canto y bueno, por primera vez, pues es toda una responsabilidad enorme y bueno, con toda la alegría vamos a afrontar este compromiso Bueno, sabemos que venís visitando varios escenarios importantes con tu canto, con tu música, una alegría realmente, ¿no? Sí, sí, bueno, si bien somos relativamente nuevos en este ambiente nos vamos metiendo de a poco ahí en los principales festivales que bueno, que es muy grato, hace mucho tiempo que venimos cantando y así que agradecer, agradecer a toda la gente, a las autoridades que nos han convocado y bueno, vamos de a poco de a poco ahí cantando a los festivales Salta y de todo el norte Perfecto, ¿algún disco de nuevo? ¿Cómo estás? Recientemente tenemos una canción que hemos sacado, es un sencillo como se lo llama hoy en día que se llama Míranos Ahora, los invito a mis redes sociales estoy como Ángelo Aranda Oficial en Instagram, como Ángelo Aranda en Facebook estamos también en YouTube, hasta TikTok tenemos, estamos en todos lados así que los invito por ese lado que nos busquen y seguramente van a encontrar todo nuestro contenido Pero además de buscarte en las redes, llegarse a San Carlos en el festival que vas a estar presente ¿Qué día estás? El día viernes 20 vamos a ser parte de esta hermosa fiesta así que los invito a todos, su amigo Ángelo Aranda los espero ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!